Vamos todos a escuchar los comentarios precisos de José María Lleves con su estilo y dinamismo José María, José María Vengan, vamos todos a escuchar Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos otra vez con los pelotazos Pasó el fin de semana, muchas cosas, el subtítulo de las chicas en la India en el marco del campeonato mundial La clasificación de los ocho semifinalistas de la liga y los partidos de torneo Que empiezan a decantar ya en cuatro equipos la posibilidad de protagonizar la final En el grupo A, Boyacá, Chicó y Llaneros Y en el grupo B, Atlético Huila y Quindío Con fecha pendiente para esta semana En la que podrían entrar a definirse muchas cosas Y que esperamos empiece a definir algunas para Atlético Huila Que tiene un partido que no es fácil Pero es un partido con obligaciones Entonces, victoria sería fundamental en estas instancias Sobre todo entendiendo Que su principal rival, el Quindío Tiene un compromiso muy difícil en condición de visitante Ante el Real Santander Esta mañana, muy temprano Estuvimos hablando con el volante antioqueño Y Pilar Baluarte, figura de Atlético Huila En la presente temporada En este recorrido Hacia lo que será la final Y el regreso a la primera división del fútbol colombiano Sebastián Hernández A ver, no es para despreocuparse O no es intentar cambiar un poquito la realidad Ha evolucionado satisfactoriamente Se le va a hacer una resonancia En principio, los diagnósticos Sin mirar la resonancia Hablan de entre 5 y 6 días de reposo Para el jugador Eso significa que Hernández No estaría en el juego frente a Tigres Pero podría estar Esperamos que sí Ante Quindío En un compromiso supremamente difícil Esa es, digamos que La parte difícil Que afronta Atlético Huila en este instante Entendiendo que la nómina es corta Que Hernández es fundamental Pero habrá que afrontar Por lo pronto El próximo juego Frente a Tigres Sin Hernández Y hay que recuperarlo totalmente Porque no se pueden tomar riesgos De que esta lesión Que lo podría marginar De uno Hasta dos partidos Esperemos que no Esperemos que Atlético Huila Pueda contar con Hernández En el juego frente a Quindío Bueno No lo vaya a marginar Del resto del torneo En el recorrido Hacia la Huila Le faltan Estos dos partidos Del Cuadrangular Si clasifica Que esperamos Lo haga Tendría dos juegos más Ganar esa final Para llegar a otros Dos juegos más Que le brindarían La posibilidad De regresar A la primera división Ganando los dos juegos O bueno Si llegase a perder Tendría la posibilidad De enfrentar Al mejor de la reclasificación Y es una opción Adicional Así están las cosas Huila entra En una semana Definitiva O sea En ocho días Sabremos Si Huila clasificó O no Y estaremos Yo espero Que clasifique Pensando en Quién va a ser El rival Para la finalísima Una finalísima Que como todo esto También va a ser Complicada Pero no nos anticipemos Y esperemos Que las cosas Fluyan Que se recupere Hernández Que el equipo Tenga también En términos generales Una muy buena Recuperación Después del esfuerzo Hecho en La ciudad de Bucaramanga En Piedecuesta En el estadio De Villaconcha Esperemos que todo Salga bien Y que Atlético Huila Siga caminando Firme Como lo viene Haciendo Hacia el regreso A la primera división Del fútbol colombiano Los pelotazos De Semaría Vamos todos A escuchar Los comentarios Precisos De José María Lleves Con su estilo Y dinamismo Semaría Semaría Venga Vamos todos A escuchar